El trote de la información acá en Bajo la Lupa tenemos en línea telefónica en exclusiva para Bajo la Lupa, acá en el Estado Nueva Esparta, al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Gustavo Sosa Izaguirre. Bienvenido magistrado. Bueno, muy bien y muy feliz de oírlos desde Margarita, desde la isla, esta isla tan preciosa y tan querida. Y saludos a todos los venezolanos y que sepan que tienen su Tribunal Supremo legítimo en el exilio, trabajando sin descanso, con todas las limitaciones, restricciones, pero haciendo un inmenso esfuerzo, bien vale la pena, por el rescate del Estado de Derecho, la institucionalidad democrática y el imperio de la Constitución y leyes. La República Bolivariana de Venezuela, porque salimos, como muchos a lo mejor no lo saben, con orden de captura, con las cuentas bloqueadas, con las tarjetas de crédito bloqueadas, con prohibición de enagenar y grabar y con muchísimas limitaciones, pero por encima de todas las cosas, el empeño, la buena voluntad y la ayuda de Dios, pues nos está dando todo su apoyo Dios para que podamos cumplir lo mejor posible. Y repito, dentro de esas limitaciones, la función que nos ha sido, como que nos fue encomendada el veintiuno de julio, en el acto de designación y juramentación en la plaza de Alfredo Saber en las Mercedes el año pasado. Bueno, magistrado en exilio, ayer se firmó un acuerdo en la Asamblea Nacional, que ustedes como magistrados en el exilio, para que inicien un juicio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Qué impacto tiene esta decisión, este acuerdo del día de ayer? Es un acuerdo más de impacto político que jurídico, contando con que, bueno, el Tribunal Supremo de Justicia, bueno, dictaminó que la Asamblea Nacional está en desacato y por ende todas las decisiones, incluso los nombramientos de ustedes también están en desacato. Nos gustaría su opinión al respecto. Bueno, fundamentalmente lo que no puedo hacer es considerar el juicio en cuestión, porque nos está limitado, porque no podemos dar criterio propio sobre el juicio, sobre las responsabilidades, porque no podemos adelantar, porque eso sería una causal de división. Lo que puedo hablar son de la impresión, de lo que es el juicio, de lo que se ha hecho, y que evidentemente, independientemente que se esté en desacato por una Asamblea Nacional Constituyente, que nosotros ya declaramos inclusive, que es fraudulenta, por sentencia de fecha 25 de octubre, que es una Asamblea Nacional Constituyente violatoria de la Constitución y leyes de la República, y fue declarada el 25 de octubre, declarada inconstitucional, fraudulenta, y en consecuencia ninguno de los actos de la Asamblea Nacional Constituyente, pues tienen vigor y tienen validez jurídica. Podrá estar de facto, como está el Tribunal Supremo allá en Venezuela de facto, que pusieron sus cargos a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente, y ese tribunal es un tribunal de facto, que tarde o temprano, cuando la situación y el estado de cosas cambien, pues evidentemente que esas decisiones no surtirán ningún efecto, y pues más bien todo lo contrario, todo lo que está haciendo en este momento, tanto la Asamblea Nacional Constituyente, como el Tribunal Supremo de facto que opera en Venezuela, están estableciendo responsabilidades individuales, como lo establece el artículo 25 de la Constitución, todo acto emanado del poder público que viole o menosprabe los derechos garantizados en la Constitución es nulo, y los funcionarios que lo ordenen o lo ejecuten incurren en responsabilidad civil, penal o administrativa, según el caso, y no le servirán de excusa órdenes superiores. Con relación al acto de ayer, bueno, el acto de ayer fue un acto de ratificación, como lo establece el artículo 266 de la Constitución, del antejuicio de mérito acordado por el Tribunal, y el menesteres cumplir con ese requisito, ayer se cumplió con una mayoría, que es más que suficiente para lo que está establecido en el artículo 266 de la Constitución, se requerían 84 votos de mayoría absoluta y mayoría simple, y se obtuvieron 105 votos. Entonces está ratificado, ahora comienza el proceso, el juicio, que se llevará de conformidad con los lineamientos, las previsiones, los requisitos y las exigencias y los extremos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, artículo 110 de la Ley Orgánica, y el capítulo completo referido al enjuiciamiento de los funcionarios que está establecido en el Código Procesal Penal, que es un juicio ordinario penal, normal, como se le aplica a cualquier ciudadano, tomando en consideración y garantizándole a quien hace las veces el presidente de Venezuela, todos sus derechos de acuerdo a la Constitución, su derecho a la defensa, todos, absolutamente todos y cada uno de los derechos que la Constitución le consagra a cualquier persona que va a ser enjuiciada. Eso, pues, es lo que se les puede garantizar y que hay la disposición, por supuesto, del tribunal, así como lo ha hecho hasta el momento, pues, de cumplir con la Administración de Justicia en nombre de la República por autoridad de la ley. Magistrado en el exilio, Gustavo Sosa Izaguirre, en exclusiva para el programa Bajo la Lupa, Encuentro 88.7, Isla de Margarita, Venezuela, su país. Ahora, ¿quién ejecuta estas decisiones que ustedes van a tomar? Usted habla de un juicio penal. ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué es lo que viene? Hay una orden directa. Cuando se dictó la decisión donde se admitió el antejuicio de mérito por solicitud de la Fiscal General, también en el exilio se acordó unas medidas preventivas cautelares de captura, de alerta roja y, por supuesto, y se le exhortó, se le exhortó a las autoridades militares como a las autoridades civiles a ser efectivas esos mecanismos, ¿no? Ahora, si ellos desconocen y desobedecen la orden del tribunal, estarán todas esas altas autoridades al servicio de un régimen de facto y, en consecuencia, también en su momento, que en algún momento se producirán las acciones que permitan que las leyes se cumplan dentro del territorio nacional y serán responsables quienes no acaten la orden de aprehensión, quienes no ejecuten las órdenes del tribunal, serán responsables como la Constitución lo establece y como lo acabo de indicar. Ahora bien, lo importante sería tener claro que a lo mejor en este momento demora un poquito la ejecución de las cosas, pero que, en definitiva, de no cumplirse dentro del territorio venezolano, para eso están los organismos internacionales, que terminarán de ejecutar la decisión del tribunal si, en consecuencia, no se hace internamente y no se acata la decisión internamente. Para eso, principalmente, están los organismos internacionales y, para eso, la última medida cautelar acordada, que fue la apertura, la activación de la Convención de Palermo, que era el crimen organizado y, precisamente, para contar con todas las herramientas de ejecución a través de los organismos internacionales y a través de la Convención de Palermo. ¿Puede el presidente de la República, Nicolás Maduro, salir en este momento del país sin que la Interpol lo detenga? No estamos en conocimiento en este momento por lo reciente de la medida si la Interpol ha tenido tiempo de instrumentar la medida, pero si la tuvo tiempo de instrumentarla, evidentemente, que va a correr un riesgo porque en cualquier momento podría ser detenido. Pero, repito, no estamos en conocimiento si ha dado tiempo al Interpol poder hacer las instrumentaciones correspondientes en cumplimiento de la alerta roja a Interpol. Si la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no apoya y respalda esta decisión tanto de la Asamblea Nacional como de ustedes como magistrados en el exilio... Repito, repito, y con esto dejo concluida la pregunta. Repito, nosotros somos un tribunal excepcional en el exilio porque simplemente no nos entregaron el tribunal y no nos permitieron ejercer nuestra función de magistrados dentro de Venezuela. En consecuencia, nos vimos en la imperiosa necesidad para poder ejercer ese mandato de la Asamblea Nacional y el pueblo soberano de salir fuera del territorio nacional. Evidentemente que eso produce una limitación y restricción para la garantía de la ejecutoriedad de las sentencias. Pero la ejecutoriedad de las sentencias está en manos, no solo de las Fuerzas Armadas, si ella no cumple, también está en manos del pueblo venezolano. Todas las sentencias de nosotros, sobre todo las que declaran la inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente, establecen que el pueblo venezolano, de conformidad con el artículo 333 de la Constitución, tiene el deber y la obligación de colaborar con la efectiva restitución de la Constitución Nacional. Eso es el derecho de cómo, como lo establece el artículo 350, que está citado en nuestra sentencia. El 350 establece, así como el 333 establece la obligación de todo ciudadano investido o no de autoridad de colaborar con la efectiva restitución de la vigencia de la Constitución, el 350 establece el cómo, el desobedeciendo, desconociendo y con la resistencia permanente del pueblo, utilizando los mecanismos de protesta, de desobediencia establecidos en la Constitución. Ese es un brazo, el pueblo venezolano es el brazo que eligió a esa Asamblea Nacional legítima, que hoy por hoy representa el 80% del sentir del país, como fue así electa por mayoría calificada. Entonces, fundamentalmente, pues en manos del pueblo, de esa Asamblea, está la ejecución directa. Pero de no ser posible, porque sabemos las características del régimen imperante en Venezuela, de no ser posible internamente, repito, los organismos internacionales tienen la competencia para ejecutar las sentencias y las decisiones, y en su oportunidad y de conformidad con los procedimientos y normas internacionales aplicables al efecto, pues se producirá la ejecución de la sentencia a través de los organismos internacionales. Para que las personas que están en sintonía en este momento, a través de, bueno, no solamente la señal del Estado, Nueva Esparta, sino a nivel prácticamente de otros países y nacional, porque sale por Internet la señal de encuentro, si la fiscal Luis Ortega Díaz hubiese hablado en el año 2013, porque por eso, refresquenle a las personas que están escuchando, ¿por qué están enjuiciando al presidente? A solicitud de ella por una cantidad de billones, no sé cuántos de dólares, con lo cual esta empresa, Odebrecht, financió parte de la campaña presidencial. ¿Qué hubiese pasado si en ese momento ella hubiese hablado? Porque cuando no le entra cantidad de dinero, eso se nota. O sea, y sobre todo en el anillo tan cercano al presidente Amaduro. Oígame un momento, el tribunal está sujeto a que se interpongan los recursos. El tribunal no puede ahorrar por lo que ella hizo o dejó de hacer. Esa sería una pregunta que sería muy interesante formularse a ella, porque ella no lo hizo antes. Pero el tribunal tiene que sujetarse exclusivamente a lo actuado, a la querella interpuesta y al momento en que se interpuso. Nosotros no podemos obrar si no hay una acción determinada, en algunos casos como este específicamente. Si ella no acusa, que es la persona que representa la vindicta pública y ejerce la representación del Ministerio Público y ese requisito constitucional que ella acuse, entonces nosotros no podíamos actuar. En consecuencia, ya lo hizo, ya actuamos y está en procedimiento. Está actuando primeramente por el caso de Brecht. Habría que preguntarle a la fiscal si ella tiene otras, si está recabando información sobre otros casos y nos va a presentar también por otros casos una querella acusatoria. Entonces, pero eso solo se lo puede contestar la fiscal, que es la que puede saber qué está haciendo, por qué no lo hizo antes y por qué lo está haciendo en este momento y por qué a lo mejor otras cosas las hace después. Pero eso no se lo puedo contestar yo. ¿Cuándo se reúnen ustedes en plenaria y si lo van a hacer de nuevo allá en el Senado de Colombia? Eso forma parte, todo eso forma parte del proceso que está reservado a los magistrados y que nada de eso podemos estarlo revelando. Nosotros lo que sí podemos adelantar es que nosotros estamos en varios países. Seis están en Chile, seis magistrados están en Chile, siete están en Colombia, cuatro estamos en Panamá, trece están entre Florida y Washington, nosotros tenemos semanalmente plenarias por Skype y videoconferencia, por sala y cada 10 o 15 días plenarias completas del tribunal ordinariamente. Cuando son las extraordinarias son más seguidos. Y así estamos trabajando independientemente de la movilización que hacemos periódicamente a distintos países para reunirnos todos, como fue el caso reciente de la semana pasada que nos reunimos en Bogotá, la gran mayoría, y los demás estuvieron permanentemente en las pantallas por videoconferencia aprobando las deliberaciones y participando de las sesiones. Así es como trabajamos y eso forma parte del procedimiento. El procedimiento está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, es un procedimiento ordinario común y corriente como el que se sigue, pero la diferencia es que es contra la persona de quien hace las veces el presidente de la República. Eso es lo único que les puedo informar con relación al juicio en cuestión, porque nos está limitado, porque no podemos dar opinión de ninguna naturaleza ni información de esto, porque eso viciaría el proceso y no estoy en ninguna posibilidad ni en ningún magistrado de dar informaciones referentes a un proceso que esté en manos de nosotros. Tarek Williams dijo recientemente que deberían quitarle, le iban a anular los pasaportes a ustedes y los deberían enjuiciar por traición a la patria. ¿Ya se los anularon los pasaportes? Repito, 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 repito. Todas esas son comentarios personales que ellos serán los responsables de lo que están diciendo y la historia, la historia, la historia muy reciente va a decir quién tiene la razón. Eso es lo importante. Ellos van a decir cualquier cosa, de cualquier manera, y ese es su punto de vista. El punto de vista del tribunal, de los países, de los cancilleres del Grupo de Lima, de casi todos los países de América, de Europa, del Parlamento Europeo y de todos los países que lo integran, de la Organización de Estados Americanos, porque el 13 de octubre constituimos el tribunal en el Salón de las Américas, de la Organización de Estados Americanos. Y la comunidad internacional sabe que está delante del régimen que está en Venezuela, quienes lo conforman y precisamente por eso se establecieron las sanciones de Estados Unidos, de Canadá, de Suiza, y de Panamá y de las que vienen, y las que vienen, precisamente porque se conoce el talante. Si ese es el talante que ya está más que demostrado y de las cuales hay pruebas en el exterior, entonces, pues, el decir de los que integran el régimen pues es casualmente del talante y de las características del tipo de régimen que tiene Venezuela. Ellos responderán por sus opiniones, yo no voy a opinar sobre lo que ellos opinan porque ni siquiera voy a perder el tiempo en ese tema porque ni somos políticos, somos magistrados y nuestra misión no es opinar de lo que opinan los demás, sino es simplemente administrar justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley y es precisamente la información que estamos suministrando hasta allí. Ya para cerrar, magistrado, acá en Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia anuncia que no admitirá ningún recurso alguno que vaya contra sus decisiones. ¿Esto tiene algún impacto acá en Venezuela y la decisión que pueda tomar el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio? ¿Cuál es la situación? En absoluto, eso no va a entorpecer en lo más mínimo. Ellos podrán tomar las decisiones que quieran, pero eso no va a entorpecer ni va a tener ningún valor internacional a los efectos de nuestras decisiones. Repito, el tribunal que está en Venezuela es un tribunal de facto. Los magistrados en su gran mayoría no reúnen las condiciones, pusieron sus cargos a disposición de la Asamblea Nacional. Son los magistrados que fueron sustituidos por nosotros y no entregaron el cargo. Entonces, es un tribunal de facto. Como todo gobierno de facto, este es el gobierno del Poder Judicial, está en el poder mientras esté, pero todas esas decisiones se tienen como si nunca existieron en el momento en el momento en que se ha sustituido el gobierno judicial y se ha sustituido el Tribunal Supremo de Justicia. No tienen ningún tipo de valor ni van a taculizar en lo más mínimo nuestras decisiones porque, repito, nuestras decisiones están abaladas y legitimadas por la comunidad internacional. Así que no es necesario hacer más mención a este respecto porque ellos pueden seguir decidiendo pero eso no va a interferir lo que nosotros estamos haciendo ni le va a quitar valor en lo más mínimo a lo nuestro. Ante la comunidad internacional que en definitiva está actuando y terminará de actuar.